La Secretaría de Salud del César reportó este miércoles 22 de abril la segunda muerte por COVID-19 en el departamento del César. El caso se detalla de la siguiente manera. Un hombre de 46 años que presentaba cuadro severo y desde hace 7 días se encontraba hospitalizado en UCI en un centro asistencial en Valledupar. A este paciente, quien registraba antecedentes de tuberculosis y enfermedad inmunodepresora, se le practicó la prueba que dio positiva para COVID-19. Al momento en que ingresa a UCI con síntomas severos y estaba siendo tratado con ventilación mecánica. La Secretaría de Salud informa que el reporte del Laboratorio de Salud Pública del César en el día de hoy fue de 49 pruebas negativas para COVID-19. En Colombia se ha reportado a la fecha 4.149 casos positivos para COVID-19, 804 recuperados y 196 muertes por causa de esta enfermedad.